¿Qué nos ayuda a conocer temáticas que son por demás importantes e interesantes para la familia guatemalteca? Gracias por continuar con nosotros. Momento de contarle lo que pasa por el mundo. ¿A usted le suena familiar esto de corrupción, despilfarro de fondos, malos manejos por entidades públicas? Pareciera que le hablo de nuestra América Latina con las venas desangrantes siempre, pero fíjese que no, nos vamos a ubicar en la tierra del tío Sam. Esto ha sucedido en Nueva York. ¿De qué hablo? Vea la nota. Una auditoría de la Contraloría de la Ciudad de Nueva York a un contrato por 432 millones de dólares que la Alcaldía realizó en los meses de mayo y junio de 2023 con la compañía Dog Go para prestar servicios de albergue en hoteles a los migrantes mostró irregularidades como pagos de facturas por habitaciones de hotel vacías y 100 mil comidas que no se pidieron. Un 80% de los pagos por 11 millones de dólares no estaban dentro de los lineamientos del contrato, lo que según el Contralor, Brad Lander, terminó desperdiciando millones de dólares. La Alcaldía se defendió y dijo que atendían una crisis sin precedentes. La auditoría cubrió un periodo de tiempo muy específico, de mayo a junio de 2023, que fue hace más de un año. Antes de esto, ya habíamos implementado muchos de los cambios que nos pedía el Contralor y también habíamos lanzado un proceso de solicitud de propuesta abierta y competitivo para reemplazar ese contrato. Según esta auditoría, Dog Go terminó recibiendo pagos por casi 10 mil noches de hotel para migrantes que no se usaron, pagos excesivos de 2 millones de dólares en subcontratistas como guardias de seguridad y 400 mil dólares en comisiones de servicios no utilizados, entre otros, lo que para este activista dejó a muchos en las calles. Y es cierto que hay muchas habitaciones, muchísimas habitaciones libres en muchos de los hoteles donde todavía hay cientos de inmigrantes que están alojados y que hay muchas familias que están durmiendo en la calle. Adicionalmente, varios solicitantes de asilo citados en el reporte denunciaron la existencia de cucarachas, chinches y ratas en los hoteles. Es penoso realmente ver este tipo de notas y que este tipo de auditorías arrojen estos resultados y que incluyan en esta malversación de los fondos a ciudades de países desarrollados como Nueva York. Qué pena el realmente vivirlo y el verlo. Es el momento de cambiar y vamos con algo interesante porque siempre en nuestro mundo tenemos mucho, pero mucho más por ver. Y Panchito nos habla de ello.